AAD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La devocional de hoy lleva por nombre Una historia de perdón, 6 de octubre. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5.16 Cuando Melissa era pequeña, se mudó con su familia a Palau. Sus padres eran misioneros. Su papá coordinaba toda la obra dentista en la isla y su madre enseñaba en la academia. Eran una familia muy querida por la comunidad, pero una noche todo cambió. La madrugada del 22 de diciembre del 2003, cuando ella tenía 10 años, un hombre entró a su casa y asesinó a su padre, a su madre y a su hermano mayor. A ella la estranguló y la lanzó por un barranco. Cuando Melissa recobró la conciencia, captió hasta un camino y una pareja la encontró y la llevó a la policía y al hospital. La reina misma fue a acompañarla hasta que llegaron su abuela y otra acompañante especializada en traumas, L. Ann Hammel, la autora que compartió más adelante su historia completa en la revista 360 Misión. Las noticias del evento se propagaron por todo el mundo. Sus abuelos la llevaron a vivir con ellos a los Estados Unidos y en 2018 tuvo la oportunidad de volver a Palau como siempre había querido hacerlo. Su abuela había visitado al asesino en prisión muchos años antes. Le había compartido literatura cristiana y le había dicho que tanto ella como su familia lo perdonaban y esperaban verlo en el cielo, junto a su hijo, su nuera y su nieto. Un pastor había continuado con el ministerio carcelario en aquel lugar y estudiado la Biblia con aquel hombre que, o en el tiempo, decidió bautizarse. Aquel homicida que cumplía tres cadenas perpetuas había recibido el perdón divino y en el 2018 recibió el perdón de Melissa también. Con lágrimas ella le dijo que todos somos iguales a los ojos de Dios, que todos necesitamos su gracia salvadora en nuestra vida y que quería verlo en el cielo. Quizás hoy te preguntas cómo es posible perdonar de esta manera. El ejemplo de esta joven fue uno de los sermones más poderosos predicados en aquel país y es un ejemplo de lo que podemos hacer de la mano de Dios. El perdón no es posible desde nuestra perspectiva, pero si damos lugar a la obra del Espíritu Santo podremos perdonarnos unos a otros, orar y ser sanados. ¿Estás dispuesto a darle lugar a este don hoy? Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7 Devocional. ¡Chao!